Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Bueno chicos como están, espero que estén bastante bien el día de hoy Estamos aquí en un novio y en esta ocasión chicos estamos aquí en Roblox Chicos antes de todo les quería comentar que si quieren conseguir Robux gratis Como pueden ver yo no tengo ningún Robux ahorita mismo en esta cuenta Si ustedes quieren conseguir Robux gratis váyanse a la descripción Estará en la primera línea dice Robux gratis solamente lo que quedan ahí Los va a pasar a esta página, tienen que hacer cada uno los pasos Tienen que activar las notificaciones, seguirme, seguirme en Instagram, en Twitter y en Facebook Y después ya que hayan hecho eso tienen que unirse a mi Discord Ya una vez que se unan chicos aquí los va a aparecer Acepta alimentación, en este caso ya detectó que ya tengo cada uno los pasos Como les digo si ustedes ya están suscritos al canal a la hora de que cliquen aquí Y que estén suscritos y que tengan las notificaciones activas Automáticamente se les va a poner palomeado Y como les digo bajan cada uno los pasos si no lo hacen bien chicos no les va a funcionar Así que como les digo ahorita mismo tengo cero Robux Si yo entro por acá chicos vamos a darle por acá Como pueden ver chicos automáticamente O sea me manda a mi grupo me mete y me da 100 Robux Gracias a un bot que tenemos ahorita mismo en el grupo Pues nada chicos espero que pues todo lo hagan Prácticamente les quiero decir que voy a estar metiendo muchísimos Robux al grupo Para que siempre esté alimentando solamente les digo chicos De que si no hacen bien los pasos pues no les va a dar el Robux Así que pues nada si les dice suscríbanse y activen las notificaciones Suscríbanse y activen las notificaciones Si les dice que sigan la cuenta síganla y pues nada chicos Hagan cada uno los pasos bien si no pues como les digo va a estar muy difícil que les funcione Así que pues nada chicos como les digo hagan cada uno los pasos Para que esto funcione y pues nada como pueden ver Ahora si tengo mis 100 Robux muchos van a decir Android esto es falso No funciona no sé vamos a irnos acá A ver vamos a irnos a catalogo y vamos a comprar algo para que miren De que esto si funciona chicos a ver que podemos comprar Que le pueda servir a esta cuenta A ver vamos a comprar no sé a ver vamos a comprarle algo a mi hermana Eh ropa eh camiseta Vamos a buscar una camiseta guay a ver vamos a comprar esta chicos para que miren Miren tengo 100 Robux la compro Y como pueden ver los Robux funcionan perfectamente o sea Prácticamente aquí está la hora aquí está todo Perfecto todo funciona perfecto así que bueno chicos ya echamos a andar Este increíble invento se puede decir La verdad de que no sabía que se podían hacer estas cosas En mi grupo Si iba a decir que en GTA No sé ni por qué porque ni siquiera grabo GTA Pero bueno estamos en Roblox Y el día de hoy chicos miren o sea Ni carga el chingado balón o sea Es que estoy Súper enojado chicos con mi internet O sea siempre a esta hora Siempre que grabo o sea Yo puedo grabar estas horas O sea son como las 6 no sé 6.50 7pm Así Son las horas donde yo tengo libres Y pues siempre a esta hora se pone súper dentro de internet Causa de la cual No he traído casi video chicos Porque se pone así o sea Ni siquiera me cargan las puertas de Jailbreak O sea miren Ni siquiera me carga el balón No me cargan ni siquiera los jugadores O sea que pedo Y pues nada Les quería comentar O sea está súper bulla Está súper bulla el juego O sea ahorita Y dije voy a grabar algo de Jailbreak Y así Pero siempre la misma Yo pensé que era un bug de esta semana No sé Dije tal vez sea bug de Jailbreak Porque lo están actualizando últimamente No sé Pero miren o sea Estoy aquí Y me meto no sé a mi canal Voy a recargar la página O sea ahorita dije Pues voy a subir un video Y no chicos O sea está súper lagueado Está súper lagueado No sé qué hacer chicos O sea si alguien tiene la solución de esto O sea Y siempre es a la misma hora Siempre es a la misma hora Dije voy a grabar un video de estos Para que miren Cómo está Jailbreak De bug de jugador Cuando juego Y no sé chicos La verdad O sea Qué pedo O sea qué pedo Usted no sé si a usted Le haya pasado esto De que está súper lento su internet Entra en un juego O tarda mucho en entrar O está todo buggeado por dentro Se buggean los pixeles Se buggea todo chicos No sé si Mi compañía La están actualizando Van a decir Android qué compañía tienes Para no contratar internet Tu compañía Es que todas están igual En la zona donde vivo O sea es una porquería de internet Chicos No sé Está fallando el satélite Yo que sé Pero me afecta chicos Me afecta mucho Y pues nada Les quiero comentar De que todos los que estén Miren este video Quiero que dejen el like Ahorita mismo chicos Si quieren que siga Traiendo videos de Roblox Y yo digo que No sé Voy a traer videos de Roblox Si buggeados Si dan muchos likes Voy a seguir traiendo videos Si bien buggeados Así que si quieren más videos Como este Den like Y el gatito asesino Lo sabe Así que para Bueno si Android Te cambiaste Te quitaste El El ¿Cómo se llama este juego? El 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 La animación Del super hero Si me la quité Porque dije Ah se mira cool Estaba jugando después La otra vez En la computadora Y estaba viendo Que así se miraba También cool Y pues dije También voy a tenerlo así Gordito Cuadradito Como minecraft Y pues nos vamos a dar Un rondín Por aquí O sea Es una porquería De juego Esto sería No sé El jaybreak Sin nada Jaybreak Sin nada Jaybreak Para pobres Y pues nada chicos Estoy saliendo por acá O sea Estoy saliendo aquí La entrada Miren O sea Miren Esto es jaybreak De pobres ¿Qué es esto? What the fuck? ¿Qué es eso? La madre ¿Qué es esto? Eh ¿Qué pedo? Jaybreak Está haciendo Hacker Chicos Los hackers Los hackers What the fuck Me quiere matar Este desgraciado ¿Qué pedo? No manches Pero ¿Qué está pasando? O sea What the fuck Cierna Cierna O sea Este es como Un hacker Gay O sea What the fuck Chicos No manches Eh Este Este Pone una cara Con lucecitas What the fuck ¿Qué Hacker? Pero ¿Qué pedo? O sea Creo que esto Es lo más random Espero que de que Hacen like Chicos Y no sé ¿Qué pedo? Rap Bad Choice ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Madre ¿Qué es esto? Chicos What the fuck ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea What the fuck What 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 the fuck Ahorita vi unos hackers Aquí chicos Y desaparecieron No sé chicos Este 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 No sé si Jeybrick Está siendo hackeado No Pero mi internet Se pone No sé ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? What the fuck What the fuck A ver A ver Mi internet A ver cuánto está Ahorita o sea Créanme que yo tengo 50 megas No sé cuánto esté ahorita Vamos a medirlo A ver cuánto está O sea Yo tengo 50 megas Chicos Miren Tengo 20 O sea ¿Qué? Estafa La verdad Tengo Es una estafa Chicos Entonces ¿Qué pedo? Voy a entrar de nuevo A Jeybrick A ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Y espero O sea Mira O sea Tarda un Oye Parece que O sea No me mete O sea De lo lento que está Ni siquiera me mete al juego O sea Créanme Mira Hasta ahorita me sale Para entrar al juego O sea What the fuck A ver si no pasa de nuevo Esto se queda cargando Como 10 horas Chicos O ahora Ahorita no me cargó Esta cosa Ahorita no me había cargado Lol O sea Yo que quería traer un video normal Y uno Otra vez está de noche Lol Ahora se ve diferente Como que cargaron mejor Las texturas Lol Ahorita no había cargado El mapa O sea ¿Qué pedo? O sea Ahorita no habían cargado Muchas cosas Ni siquiera Las puertas No había cargado nada Chicos What the fuck Creo que nunca Me había pasado Lo que me pasó ahorita O sea Hasta se ve diferente Yo noto como un brillo Diferente No sé O sea ¿Qué pedo? Me pasó algo bien extraño Chicos Me pasó algo Super hardcore ¿Qué pedo? No sé chicos Pero bueno O sea What the fuck No sé qué pedo chicos Pero bueno Todos los que estén ahorita Mismo acá en este video Quiero que chicos Dejen su like A todos los que den like Chicos Se suscriban a este canal Y se metan a mi grupo Chicos Les voy a mandar Rubux Este es mi grupo Métanse Android followers Solamente buscan Android fast En la sección del grupo O sea Ponen Android Fast Ponen Android fast Grupos Y es el primero Que les va a salir A ver Yo puse Android Razz A ver Fast A ver ¿Qué pedo? Ahí está Y es el primero El que tiene 380 mil seguidores Lo pueden encontrar En la descripción Lo pueden encontrar En la descripción De este video Así que Chicos Como les digo Eh Pues no sé La verdad Es una tremenda locura Ya saben Den los tres puntitos Síganme en mi perfil De Roblox Que ya somos Un montón de personas Acá Dejen su like Y no sé O sea Yo no sé No sé Qué clase de video Traje el día de hoy Pero es un video Muy random Y si quieren ver más Como este Pues les pido un like ¡Suscríbete al canal!